¿Por qué no me dijiste llamar a la mierda por la mierda? Le digo no, 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 porque ahorita yo también Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien El día de hoy, junto a mis amigos aquí, hemos armado una broma para Jefferson Ellos ya grabaron una parte en la que ellos se roban el camión Y pues lo que Jefferson no sabe es que el camión fue llevado ya a equiparse Para que armen toda la química veterinaria en la parte de atrás Así que vamos a ver cómo es su reacción Y seguramente él no va a creer al principio, va a pensar que es una broma Pero vamos a ver qué es lo que pasa Quiero aclarar algo y es que él está súper emocionado con el camión Él ha estado cotizando ya de lo que yo he escuchado más o menos como en ocho lugares Entonces se imaginarán el impacto que va a tener esto en él Así que no se lo pierda en su reacción Así que no se lo pierda en su reacción Así que ahí sea ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy cansada! ¿Por qué no me doles? ¿Qué pasó? ¿Algún perro se enfermó o qué? No, algo peor ¡Ah! ¡Algo peor! ¡Ay! ¿Y listén? ¿Por qué? No, se acaban de llevar el camino. Hace un rodito. ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿Por qué te ríes? ¿Lo viste a ver ahorita? Tiene que estar guardado. Se lo llevaron ahorita. Todo el mundo estaba aquí en el trabajo. Yo estaba aquí en el consultorio. Y no sabemos en qué momento. Allá afuera estuvieron manoseando el camión. Y se lo cambié. Así está el café. Ya ves que no te estoy metiendo. Ya ves que te lo tomó tu mente. Ya venía. Pero luego te ponían todo el teladón. Mira, si no quieres creerme, te voy a enseñar aquí. ¿Tú lo tuvo que llevar? Mira, mira, mira. Antes de que llevas. No se la han llevado. No se la han llevado. No se la han. Y ahí se ve un rato. ¿Y hace cuánto sucedió eso? A ver, simplemente. Hace poquito. ¿Por qué no me dijiste? Llamaron ya a la policía. Le dije normal. No, no. Porque ahorita yo también no se pedí cuenta. Yo estaba ocupada. Y yo recién acabo de salir. Pero ¿y cómo no van a escuchar el ruido del carro? Si ese camino hace tremendo ruido. No, 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 no. Jefito. Uno está ocupado. Aquí adentro no se escucha oye. Los chicos le escuchan. ¿Qué piensan? Que eres tú que andas ahí practicando y con que se nos están llevando. ¿Quién se va a...? Pero alguna otra cámara, algo, ¿verdad? No, otra cámara. Ella mira por acá y ahí solamente se ve la otra cámara. ¿Por qué no dijeron algo, alguien dijo algo, alguien dijo algo, alguien dijo algo, te estoy diciendo ahorita yo. Este video fue grabado hace mucho tiempo, creo que por lo menos un mes atrás, y recién lo subimos. De hecho, ahora tengo el pelo de este color y antes lo tenía negro. Es un dato extraoficial que quería dar, porque hay otros videos más que hicimos con... o que Helen hizo con el camión, que yo me desquité de esta broma, que van a estar muy interesantes. Pero el camión está preparándose, pronto lo van a ver. ¿Nadie dijo nada? No, porque no habías dado cuenta. ¿Cómo nadie se va a dar cuenta? ¿Cómo nadie se va a dar cuenta de que nadie se da cuenta? Sí, pero una cosa es un perrito que no hace mucho bulto a un camión... Pero viene en el carro, y el carro... ¿Cómo no van a saber de nada? ¿Quién más sabe algo de eso? Ahorita... Pero es que no están los muchachos porque ellos se fueron. ¿Y cómo no se van a dar cuenta ya casi una hora, casi una hora de que eso sucedió? ¿Cómo no van a... ¿Cómo no van a saber nada? ¿Y dónde está el camión? ¿Ah? Tienen que entrar allá. Pero eso no tiene seguridad de no sé qué... No sé cuánto... ¿Qué fue eso? ¿Qué? Pero tuvo que haber hecho ese ruido. Porque esa estaba allí. ¿Cómo no se van a dar cuenta? ¿Cómo no se van a dar cuenta? ¿Cómo no se van a dar cuenta? Este señor se va aquí. Estaba aquí. Hace tremendo ruido. Hay cámaras allí, hay cámaras allá. Hay monitores por todos lados de la... Obviamente ese cámaras apunta aquí también. Sí, pero esas cámaras allá también apuntan aquí. ¿Cómo no se van a dar cuenta todos los chicos que están aquí adentro? Tiene que... Alguien tiene que saber algo. Alguien tiene que saber algo. Pero entonces ya va a llegar a la concesionaria. Pero el camión... Alguien tiene que... ¿Cómo? Llama a la concesionaria y ellos van a tener ese rastreador, ni papel y tal, ni sé qué... No tengo ni el número de la concesionaria. ¿Cómo se van a llevar el carro? No tengo ni el número. Si tú eres la dueña del carro. No tengo ni el número. 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 Pero es que cómo no se van a dar cuenta. No, es nada así. Levántate así. Mira. Hola. Voy a llamar. Creo que sabe. ¿Qué es lo que pasa? Todo bien. ¿Qué? ¡Por favor, mamá! ¡Por favor, mamá! El camión se fue porque lo fueron a dejar para que ya se lo llevaran a otra ciudad a ponerle alquipado. Tú no me dejaste terminar. Me dejaste terminar.